Emma y Marta, la Cenicienta. Había una vez una niña. Tenía una esclava llamada Cenicienta. ¡Venga, lenta! ¡Ay, que me caigo! La princesa se llamaba María y era muy mala. ¡Te voy a despedir! La esclava era muy buena como María. ¿Qué peli vamos a ver? No lo sé. Cuando entraron al cine se sentaron y vieron la peli. ¡Qué rollo de peli! ¡Yo me voy! Pero... Cuando salían al cine Cenicienta se dio cuenta de algo. ¡Qué guapo! Al final Cenicienta se casó con el príncipe. ¡No! Cenicienta era la esclava de María. María era la princesa. Era muy mala. Un día fueron al centro comercial. Allí había un cine y vieron una peli. Después vieron a un príncipe y Cenicienta se casó con el príncipe. Y colorín colorado este cuento se acabó.